Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Compañero de la directiva, Carlos Eduardo Ribeitia, colegas parlamentarios, Carlos, conozco al Estado Lara y especialmente a Articimento porque fui su alcalde. Y sé cuando se convocó al barrio La Paz, que es un barrio de paz, como lo es las comunidades que le siguen y que el presidente valientemente recorrió, La Apostolella, Cerrito Blanco y Ruiz Pineda. Es una comunidad que antes los rojos rojitos dominaban. Y por eso, cuando se anuncia la presencia de nuestro presidente en la zona, los grupos decían, no se metan en nuestro territorio. Porque ellos creen que en Venezuela tenemos un apartheid, donde ellos tienen una parte del territorio a los cuales, quienes pensamos distinto, no podemos pisar. Pues, Juan de Villegas demostró, y el presidente Guaidó demostró, que ese territorio es libre y que recibió con cariño y con afecto al presidente Guaidó. Yo, conozco a sus dirigentes naturales, a su gente, y lo que hemos recibido es precisamente repudio a las actuaciones de los grupos armados irregulares, criminales, que empistolados, cobardemente, tomaron la zona para hacer un boicón del alto. Decía Freddy Valera con certeza ¿Quiénes son los que tienen miedo? Mandela, en una oportunidad, que le preguntaron por qué hablaba con los blancos, por la lucha entre razas que tenían en Sudáfrica. Dijo, yo hablo con ellos porque hay que quitarles el miedo. La verdad es que se demuestra con lo que ocurrió allí, con lo que ocurrió el 23 de febrero en la frontera, con lo que ocurrió en el regreso del presidente en el aeropuerto internacional de Maiketía, que esos sectores lo que tienen es miel. Y por eso tienen que actuar encapuchados, tienen que actuar agazapados en la sombra, en grupos, sacados de algunos de las cárceles, y los llevan en los actos políticos para agredir y hasta matar. Antonio Pinto Salinas, que seguramente mi buen amigo Henry Ramos conoce suficientemente, que fue llamado además el apóstol de la no violencia, de la lucha contra la dictadura de nuestro reciente pasado. Decían, los dictadores matan porque tienen miedo, y mandan a matar porque tienen miedo. Y por eso lo llamaban el apóstol de la paz, el apóstol de la no violencia, con el que me pregunta Jorge Darry, ¿usted mataría? Y él dijo, no, yo amo la vida, pero no solo la vida mía, sino la vida de todos. Con un mensaje claro de que nosotros luchamos precisamente para la defensa de la vida de todos. Y no queremos la violencia, queremos salir a este drama que estamos viviendo por la vía constitucional, vía pacífica, porque no hay guerra buena, ni hay paz mala. La peor paz es mejor que la guerra. Pero algunas veces la conducta del régimen de Maduro, la conducta de los irregulares que actúan a su amparo, ponen a mucha gente a pensar de que sí es verdad que no se puede salir de estas circunstancias por la vía pacífica. Pero quienes están llevando a que el país piense en una salida de este tipo es precisamente la conducta de quienes usurpan titularidad de poder Maduro, Diosdado, y que son los responsables directos de lo que está ocurriendo. Es cierto que el presidente de Mercabar allá en el Maximetro, porque fue un centro de acopio que distribuía el 80% de los alimentos para Venezuela. Los productores allí arreglaban la comida. Hoy es un centro de delincuentes. El que estuvo allí empistolado con paramilitares que uno de ellos apuntó directamente al presidente es el presidente de Mercabar Juan Carlos Cierro. Un topamaro enviado por Maduro desde Caracas a presidir Mercabar. El jefe de seguridad otro empistolado Watson Febres jefe de seguridad de Mercabar. También allí en el sitio de los acontecimientos que por cierto fue votado de Mercabar en tiempo de emisión y que lo volvieron a incorporar a Mercabar. De manera que son personas suficientemente conocidas. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que estos hechos ocurran? Directamente Maduro y Diosdado y ellos tienen que correr con la seguridad de la vida de nuestro presidente Guaidó y la vida y la vida de todos nosotros porque las armas la tienen ellos y son los que amparan a estos delincuentes porque lamentablemente Venezuela se nos ha convertido en eso y recuerda aquel opulento distrito distrito 9 de Chicago donde se repartían los territorios del país entre jefes de la delincuencia. Uno era Alcafone y el otro Tilingia y se mataban entre ellos por el territorio. Venezuela hoy está tomada por delincuentes. Uno es el propio Maduro el Capo desde Miraflores el otro es Diosdado el otro es Padre Vino López Tarek Alaizade son todos jefes de bandas que quieren repartirse al país para su pecurio personal y su poder político. Pero eso dejó de ser hace rato un proyecto de sueños de cambios y de revolución. Las revoluciones en un tiempo inspiraban a poetas a cineastas pero ¿quién viene aquí a ver la revolución de Venezuela? Nadie porque esto se convirtió en un patio para los delincuentes y quienes vienen de afuera vienen por lo suyo por petróleo por oro y se vuelven a ir o por el tráfico de la droga en Venezuela donde tenemos capos de la droga también. De manera que es el cuadro que tenemos hoy en Venezuela lo que permite decirles hoy a estos capos que Guaidó y la Asamblea Nacional y los demócratas en el país en el país no estamos solos y que no sigan jugando con candela porque por miedo no nos van a rendir por el amedrentamiento por el acoso no nos van a rendir seguiremos en la calle uniendo el país hasta ponerle cese a la dictadura y poder tener un pueblo que pueda votar libremente con esto quiero decirles que el presidente Guaidó no es aquel rey Moro a quien su madre le dijo no defendiste cuando no defendió su reinado no defendiste como hombre lo que ahora lloras como mujer por cierto que no es aplicable ni comparable con la situación de Venezuela porque nuestro presidente ha derrochado coraje en la defensa de la responsabilidad que el país puso en sus manos de manera que no tiene nada que ver con la conducta del rey Llorón y las mujeres en Venezuela tampoco se puede decir como un ejemplo que son el ejemplo de las que lloran porque la mujer venezolana la que está aquí representando a sus pueblos en la asamblea nacional han demostrado coraje para salir de la dictadura lo han demostrado los líderes populares en los barcos y si lloran lloran porque en Venezuela la ganas de llorar ganas de combatir pero por supuesto que nos duele la gente que muere de hambre o por falta de atención médica o por la triste situación que se vive en materia de servicios públicos pero en una sesión como esta debemos ratificarle al mundo que no nos puede abandonar yo no soy fanático de soluciones violentas como lo acabo de señalar pero maduro y los dados que son bocones deben saber que esta asamblea aprobó el proyecto y el tratado del PIAR y eso está ahí que la DEA está ahí también y puede venir por muchos de ellos y que la comunidad internacional o hasta un país solo puede auxiliar a un país que está siendo víctima de la delincuencia y de criminales y eso no lo trae a la cuenta el tema de que no se puede intervenir en los asuntos de otro país no solamente es que se puede sino que es un deber de los países democráticos y civilizados del mundo tenderle la mano a un país como Venezuela que pudiendo ser una potencia que pudiendo ayudar a todo el continente en materia de desarrollo por bien a la cooperación hoy está asediado por el narcotráfico por la delincuencia interna y la delincuencia internacional en ese sentido hoy hora de llamar al mundo a que no nos deje solo en este camino que encienda las luces de la alerta por lo que está pasando en Venezuela porque ciertamente aquí lo que hay es un plan sistemático para sacar a nuestro presidente Guaidó del juego político lo quieren vivo o lo quieren muerto pero no lo quieren lo quieren o quieren que huya que se vaya del país afortunadamente ha tenido el coraje de mantenerse en la responsabilidad que tiene y no nos queda a nosotros como asamblea nacional y como país que emularlo en ese coraje y seguir acompañándolo hasta que logremos ponerle punto final a esta tragedia y abrirle las posibilidades a Venezuela de unas elecciones libres justas donde podamos demostrar quien es el que de verdad representa al pueblo no por la sana sino por el voto que es nuestra lucha es el fondo de nuestra lucha no hay lucha más hermosa que acompañar al pueblo en la búsqueda del derecho a ejercer su soberanía a través del voto y esa es nuestra lucha que nos une cada día y que debemos demostrarlo una vez más el próximo 10 de marzo en la calle acompañando a nuestro presidente a la asamblea nacional no es justo además que nuestros presos esos que mencionaron por allí Gilbertaro Juan Reyesen Imael León Roberto Marrero tantos días presos sin que se le haya Juan José Márquez sin que se le haya conseguido una caja de foco de foco sin embargo fueron llevados a las cárceles los empistolados de abertes a ninguno lo han llamado para ni el 6PC ni el SEBIN nadie porque tiene precisamente el amparo del régimen militarista despótico que tenemos en el país pero vamos a salir de ese régimen nos vemos el 10 de marzo hacia la asamblea nacional muchas gracias voy a terminar con un ángulo que dura un segundo de uno de los que ha sido jefe de brigada de choque en Marquísimeto pero que da una opinión muy interesante porque precisamente comprueba lo que estamos diciendo quienes son los responsables de los hechos que ocurrieron allá materiales los responsables materiales o intelectuales sabemos quienes son presidente pido su venia a tal efecto nosotros creemos que Guaidó puede ser derrotado como lo hicimos con Alfredo Ramos como lo hicimos con Jepri Falcón como lo hemos hecho con mucha inteligencia sabiduría estrategia táctica pero de esa manera como lo hicieron estos señores capuchados con armas de fuego para nosotros es un error político para patria para todo un sector del PSU cometió ese error y tenemos que llamarlo por su nombre un sector del PSU y el alcalde del municipio al front del señor Rubio de Reyes debe de responder ante estos hechos Jesús Jesús Súper Lara jefe del PPT en Lara y que acaba de dar su testimonio y él lo conoce a todos también muchas gracias es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Suscríbete al canal!